¡No, policía! ¡Policías, no se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Porque... ¡Aaaaaaah! ¡Nalgones! El día de hoy vamos a sobrevivir 100 años como un monstruo marino en GTA V Ok, en este momento somos un pez ¡Ja, ja! El pez Alfredo Y vamos a ir evolucionando poco a poco hasta convertirnos en un monstruo marino de 100 años Ok, aquí estamos con el pez Alfredo Y tenemos que ir comiendo cosas para subir de nivel ¡Mira, aquí están mis amiguitos peces! Si yo fuera un tiburón seguramente me los comería Pero como no soy un tiburón ¡Son mis amigos! Bueno, ahora solo podemos comer plantas porque somos un pez ¡Un pez bastante feo! ¡Ja, ja! Vamos a explorar un poco el mar Este es un video muy diferente Ok, se supone que ahí estamos comiendo plantas y estamos subiendo de nivel Y si comemos lo suficiente vamos a evolucion... Evolucion... ¡Aaaaaaah! Y si comemos lo suficiente vamos a evolucionar ¡Ja, ja! ¡Mira, una concha! A ver tu concha ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Oigan, ¿qué es eso? ¿Es un cuerpo? ¿Hay un cuerpo aquí? Bueno, hay que recordar que estamos en GTA V Claro, tiene que haber un cuerpo abajo del agua Hay que seguir comiendo La verdad ser un pez no es lo más divertido del mundo Es bastante aburrido ¡Oh, mira aquí hay una planta rojita! ¿Qué pasa si me la como? Me la como toda A ver, vamos a ver... ¡Ah! ¡Miren! Ahora somos un delfín Creo que ahora puedo comer peces Vamos a ver... ¡Ay! ¡Se la está comiendo toda! Hola, pececito ¡Adiós! ¡Ah! ¡Te voy a comer, perro! Bueno, no, no es un perro Es un pez ¡Ja, ja, ja! Oigan, ¿qué es esto de aquí atrás? Creo que es otro barco hundido Pero este es mucho más grande Esto parece como un edificio ¡Ya somos un delfín! ¡No! ¡No, wey! ¡Me voy a morir, wey! ¡Estoy afuera del agua! ¡Carajo! ¡No! ¡Se me está acabando el oxígeno! ¡Corre, delfincito! ¡Delfincito, mi amor! ¡Delfincito chulo! ¡Regresa al agua! ¡Regresa al agua! ¡Regresa al agua, carajo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muévete, wey! ¡Ya casi llegas! ¡Ay! ¡Ay! Logramos llegar al agua Pensé que el delfincito se iba a morir Logramos salvar al delfincito Delfincito, mi amigo A ver, ¿ustedes qué nombre le pondrían al delfín? Todos estos puntos amarillos son peces para comer Así que hay mucha comida el día de hoy Creo que puedo hacer trucos con el delfín Miren ¡Oh! ¡Salto épico con el delfín! ¡Uy! También les podemos pegar con la cola ¡Mira! ¡Toma! ¡Uy! ¡Qué buen golpe! ¡Golpe con la cola! A ver, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que les peguemos con la cola o me los como? Pero a ver, necesitamos comernos algo más grande para subir de nivel Tal vez si encontramos otro delfín, pero... Bueno, no, eso sería canibalismo y sería muy extraño ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un tiburón! ¡Uy! ¡Un tiburón! A ver, es que me puedo comer al tiburón, pero... Es un tiburón, seguramente me va a ganar porque yo soy un delfín Pero bueno, el que no se arriesga no gana ¡Tiburón! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto es épico! ¡Me lo estoy comiendo! ¡Me estoy comiendo al tiburón, güey! ¡Ah! Bien, ahora está débil ¡Nos lo podemos comer! ¡Cómetelo! Ok, por fin hemos evolucionado a algo más potente ¡Somos un tiburón! ¡Tiburón, sí! Y no solo eso, sino que ahora tenemos el poder de comernos a las personas Estamos aquí en la playa Vamos a ver si hay algún distraído que nos podamos comer ¡No te salgas, güey! ¡No te salgas del agua! ¡No, eres un tiburón! ¡Tienes que estar nadando! ¡Glu, glu! ¡Ay! ¡Regrésate, regrésate! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, todavía no me acostumbro a controlar al tiburón Sí, perdón ¡Oh, mira! Aquí hay unos turistas ¡Ah! ¡Me las voy a comer! ¡Ay, Dios! ¡Mira la sangre que dejaron ahí en el agua! ¡Ahí están las chicas! ¡Me las comí! ¡No, todos están corriendo! ¡No se asusten! ¡Solo soy un tiburón! ¿Y ese por qué se mete al agua? ¿Ese por qué se mete al agua si sabe que hay un tiburón? Me lo voy a comer por andar haciéndose el gracioso ¡Ay! ¡No! ¡Regresa al agua! ¡Regresa! 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 ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Regresa al agua, tiburoncín! ¡Me voy a morir! ¡Regresa al agua! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Me morí! ¡Se murió tiburoncín! Ok, ya volvimos Ahora hay que procurar no acercarnos mucho Ya me volví a salir ¡No! 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 Otra vez no, ¿sí? ¿Sí, cariño? Cariño, por favor, regrésate ¡Ay, sí! ¡Ay, por fin! ¡Hola, turistas! ¡Espero que se estén divirtiendo! Mira, ahí hay un tipo en una moto Hay que comérnoslo ¡Toma! ¡Ay, Dios! ¡Explutamos la moto! Oigan, ¿por qué me está siguiendo la policía? Yo solamente soy un tiburón Los tiburones no van a la cárcel Pero bueno, nos podemos comer los barcos de la policía Soy un tiburón inocente, policía Yo no he hecho nada malo Oigan, ¿se imaginan que podamos alcanzar el helicóptero Y nos lo podamos comer? Hay que intentarlo No entiendo por qué la gente se sigue metiendo al mar Sabiendo que hay un tiburón que se está comiendo a todos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Cómetelo! ¡No! Estuvimos tan cerca ¡Ah! Es difícil darle al helicóptero con un tiburón ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le dimos! ¡Le dimos! ¡Ah! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Se está cayendo! ¡Se está cayendo! ¡Cayó el helicóptero! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo todo! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Ahora qué somos? Somos un tiburón Pero estamos mamadísimos ¡Miren esto! Ahora nadie se va a meter con nosotros No, no, se supone que Te tienes que ver intimidante No te tienes que caer Bien, ahora el tiburón se tiene que poner a hacer popó ¿No? Está bien, está bien Después de tanta gente que se ha comido Está bien que hagan popó Pero bueno Ahora hemos evolucionado a un tiburón Que está muy fuerte Y que además se puede comer a la gente ¡Ah! ¿Pero por qué corren? ¡No! ¡No se vayan! ¡Yo soy su amigo! ¡No me los quiero comer! ¡Uy! ¡Perdón! Oigan, sigo sin entender por qué me está persiguiendo la policía Señor policía ¿De qué cargos me está acusando? ¡Ey! ¿Por qué me golpea? Bueno, hay que escapar de la policía Y hay que seguir comiendo personas Esto nos va a hacer evolucionar muy rápido Ok, tengo entendido que en la cima del edificio más alto El Maze Bank Están organizando peleas callejeras Así que podemos ir ahí Pelear y comernos a alguno de los participantes Eso nos va a hacer evolucionar muy rápido ¡Vamos, tiburoncín! El tiburón está tan chetado que puede caminar sobre las paredes Ya casi llegamos a la cima Bueno, de paso nos comemos este helicóptero ¡Toma! ¡Buenas tardes! ¡Uy! ¡Qué pedo! El helicóptero que estaba ahí se cayó y explotó Y acaba de matar a todos Pero ¿y las peleas? ¿Qué pasó con las peleas? Bueno, voy a regresar otro día Cuando todo esto esté arreglado Al día siguiente Muy bien, ya regresamos Y esperemos que ahora no pase nada malo ¡Buenas tardes! ¡Ja! ¡Tú eres mi primer rival! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? ¡Pero por favor! ¡Esto es muy fácil! ¡Es un humano! ¡No! ¡Pero ¿por qué se asustan? ¿Por qué todos se asustan? ¡Eran peleas! ¡Está mal que me lo comiera entonces! ¡No corran! Pero bueno, nadie de aquí me puede dar pelea Me los estoy comiendo a todos ¿Acaso no hay un rival que esté a mi nivel? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Eso me golpeó! ¡Ay, Dios mío! ¡Me pegó bien fuerte! ¡Esto sí es un rival a mi nivel! ¡Nuestra batalla será épica! ¡Ah! ¡Se está cayendo! ¡Se va a morir! ¡Toma! ¡Es demasiado fuerte esta cosa! ¡Pero no tan fuerte como Tiburoncín! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡No me agarró! ¿Qué pasó? ¡Me sacó del mapa! ¿Qué es esa cosa? ¡Ni siquiera sé qué es! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Pégale! ¡Toma! ¡Lo agarramos! ¡Pégale! Ok, estoy a punto de morir ¡Corre, Tiburoncín! ¡Corre! ¡Es demasiado poderoso! Pero estoy seguro de que si logramos acabar con esa cosa Vamos a subir mucho de nivel ¡Ay! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Ya nos lo estamos comiendo! ¡Toma bien! Ok, volvimos a evolucionar Pero no sé qué somos ahora ¿Qué es esto? No sé, somos un monstruo marino Bueno, ese es el título del video, ¿no? Tiene sentido No, somos como una rana Pero estamos muy fuertes Y tiene buen trasero, la verdad Hay que decirlo La rana está con buen trasero Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahora ¿Y qué nos vamos a comer? No sé ni siquiera dónde estoy Este es como un pantano Pero jamás había venido aquí en GTA V Pero bueno, aquí hay una casa Así que tiene que haber gente o algo cerca ¡Aquí hay un animalito! ¿Qué es esto? Es como un caballo ¡No, no te vayas! ¡No te vayas! Oh, es como... Es como un ciervito Como Bambi ¡No te vayas! ¡Ay! ¡Me comí a Bambi! ¡Me estoy comiendo a Bambi! ¡Me comí un ciervito! ¡Pobrecito! Oigan, este monstruo está muy feo La verdad me gustaba más el tiburón Pero bueno, ustedes comenten ¿Qué prefieren? ¿Este monstruo raro? ¿O el tiburón mamadísimo? Oh, mira Aquí hay una familia feliz Mira, están comiendo tranquilamente en familia Sería... ¡Ay! ¿Qué pasó? Sería una lástima que llegue alguien a arruinar su comida ¡Y se los empiezan a comer! ¡Ven para acá! ¡Toma! Oigan, si nos comemos a toda la familia Vamos a subir muy rápido de nivel Mira, este tipo está distraído Ni siquiera se ha dado cuenta de que Una rana gigante se acaba de comer a toda su familia Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Aquí están los militares ¿De verdad ustedes creen que con sus pistolas Me van a hacer algún daño? ¡Soy una rana super poderosa! ¡Y al calvo me lo voy a comer! Esto se está saliendo de control Aquí cerca está la base militar ¿Qué pasa si me como un tanque? ¡Hola amigos! ¡Vengo a comerme un tanque! ¡Uh! Aquí hay dos ¡Perfecto! Hay que lanzarle un ataque especial ¡Toma! Ok, volvimos a evolucionar Y ahora somos esta cosa Es como si la rana esa extraña hubiera ido al gimnasio Y se hubiera fusionado con un cocodrilo No sé qué somos en realidad Pero... Bueno, esto es demasiado poderoso ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡Uy! ¡Lo matamos y un golpe! Ok, esto se está saliendo de control Creo que lo mejor es que me vaya de aquí Hay que regresar al pantano ¡Ya! ¡Déjenme en paz! ¡Por favor! Soy un monstruo marino inocente No le he hecho daño a nadie Mira, otro animalito Lo siento, tengo que comer Sí, perdón Yo no te quiero comer ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? ¿Me está persiguiendo? ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Me está golpeando la cosa esta rara! ¡Me dejo colgado! ¡Policía! ¡Ayúdenme por favor! No sé ni siquiera qué está pasando Ok, creo que... Es que es muy grande Creo que tenemos que hacer... ¡No sé qué tenemos que hacer! ¡Ayúdenme por favor! Dale, pégale, pégale ¡Pégale! ¡No! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Pégale! ¡Pégale güey! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Ahí está! ¡Me lo estoy comiendo! ¡Me lo estoy comiendo! ¡Dios mío! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Qué somos ahora? Creo que somos un cocodrilo gigante ¿Qué es esto? ¡Miren! ¡Esta cosa también puede nadar! Bueno, a ver... Si es un cocodrilo... ¡Tiene sentido que pueda nadar! Hay que ir a la ciudad A causar un poco de caos ¡Escuchan eso! Son las tremendas pisadas del cocodrilote A ver, ya estamos en la ciudad Vamos a ver qué poderes tenemos con este cocodrilo ¡Súper golpe! ¡Ay! Miren qué pequeños se ven los policías A comparación del monstruote que somos Y eso que todavía no llegamos a ser el monstruo final ¡Dios! ¿Qué pasó güey? ¿Qué hice? ¿A qué botón le piqué? Dios mío, ¿qué acabo de hacer? ¡Está en llamas el trasero del cocodrilo! ¡No policías! ¡Policías! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Porque! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con esto? ¡Ahora me estoy quemando! ¡Ah! ¡También tengo rayo láser! ¡Este cocodrilo es muy poderoso! ¡Lo siento! ¡No puedo controlar el rayo láser! ¿Qué es eso? ¿Escuchan eso? ¡Ay! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué carajos! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Es un dragón azul de agua! ¡No sé qué es eso! ¡Ayúdenme! A ver, no, no, esperen Hay que tranquilizarnos Nosotros también tenemos muchos poderes ¡Ahí está esa cosa! Ven, acércate ¡Acércate, maldito! ¡Acércate! Poco a poco, poco a poco ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale al dragón ese! ¡Dale! ¡Uy! ¡Me dio con la cola! ¡Me pegó! ¡No le pasó nada! ¡Dios! ¡Me golpeó! ¡No le pasó nada! ¡Y me golpeó! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Me está persiguiendo! ¡Aléjate de mí! Estoy a punto de morir ¡Necesito! ¡No! ¡No! Con este cocodrilo es imposible ganarle a ese dinosaurio Necesito primero evolucionar a otra cosa ¡Mira que hay otro cocodrilo como yo! ¡Hola hermano! ¡Sé que somos de la misma especie! ¡Pero te voy a tener que comer! ¡Lo siento! ¡Necesito evolucionar! ¡Aquí está! ¡Me lo estoy comiendo! ¡Aaah! ¡Ahora sí somos el monstruo marino más poderoso de todo GTA V! ¡Estoy listo para pelear contra ese maldito dragón! ¡Miren esto! ¡Qué locura! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está bugando! ¡No tengo idea de qué carajos es esto! ¡Sólo sé que somos un monstruo marino increíblemente poderoso! ¡¿Dónde está el maldito dragón?! ¡Aquí estás! ¡Ven! ¡Ah! 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 ¡Me atacó primero! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡Bien! ¡Les dije que era muy poderoso! ¡Miren! ¡Nos está bajando la vida muy rápido! ¡Tenemos que contrasacar! ¡Dale! ¡Bien! ¡Toma! ¡Esta batalla es épica! ¡Tengo que acabar con él y demostrar que yo soy el más poderoso! ¡Lo tenemos! ¡Lánzale un rayo tú también, güey! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Písalo! ¡Písalo! ¡Bien! ¡Uy! ¡Me dio con la cola! ¡Me pegó con la cola! ¡Dale con el rayo! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Está levantándose! ¡Está levitando! ¡Está levitando! ¡Creo que por fin acabamos con esta cosa! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Eso fue épico! Y oficialmente somos el monstruo marino más poderoso de todo GTA V. ¡Comenta! ¿Cuál de todos los monstruos que salieron en este video son tus favoritos? ¡Vamos con los saludos el día de hoy! ¡Saludos para Fasepepinillo24, Arturo Ramírez15, Bruno Geada, Goldmaster17, Luis Ernesto53, RaúlMCG30, Elquique14, Notranik178, RonikB20M, DanielZurita24 Y un saludo muy especial para mi amigo Josué de Chile, muchas gracias por el apoyo Si tú quieres un saludo en el próximo video, solamente sígueme en Instagram y en Twitch, FelipeHG24 Y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado, la verdad fue algo diferente Pero a mí me gustó bastante la verdad No se olviden de darle like, suscribirse, todas esas cosas Muchas gracias ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!